Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a mi hora favorita. Una verdadera leyenda del exilio nos visita esta tarde con su arsenal de vivencias, anécdotas, información y humor. Una figura muy querida de nuestra comunidad que a sus 98 años está a punto de darnos una nueva sorpresa. Me muero por contarles, pero los dejaré en suspenso unos minutos más. Hoy hablaremos de los milagros del Hospital San Yud. Les tengo información importante y a propósito de milagros, cómo nosotros mismos podemos ser el milagro. Eso y muchas sorpresas más en mi hora favorita que ya comienza. Acompáñenme. Amigo de Fidel Castro durante su etapa estudiantil y activo en la lucha contra Batista hasta descubrir que la llamada revolución no era más que un engaño. Eso cambió su vida y hoy a sus 98 años está aquí para seguir contando vivencias como sólo él sabe hacerlo. Bienvenido el doctor Luis Conte Agüero a mi hora favorita. Bienvenido amigo mío. A tus pies. Gracias. Qué honor tan grande. El mío. Te presentan como el doctor Luis Conte Agüero. Bueno doctor, tengo mi PhD en filosofía. A eso voy. Yo soy doctor en filosofía y en humanidades. Lo que pasa que no quise ser abogado pero también estudié derecho y por eso soy asesor de Alejana, el abogado. Exacto. Y la gente cree que soy abogado pero no quise ser abogado y no quiero ofender a nadie pero no quería tener la obligación de defender jamás a un culpable. Y entonces estudié derecho, aprobé la carrera de derecho pero el título no. Ok. Y estudiaste en la Universidad de La Habana. De La Habana. Y eras amigo íntimo de Fidel Castro. Claro que sí, amigo íntimo de la esperanza de Cuba. En aquel momento tú creías que Fidel tenía realmente tus mismas ideas, estaban en el mismo partido, el partido del pueblo. En el partido del pueblo cubano ortodoxo. Yo postulé a Fidel candidato a representante por La Habana y yo por Oriente pero Batista dio el golpe de estado del 10 de marzo y entonces suspendió las elecciones y ahí fue cuando Fidel se fue para la sierra donde nunca combatió. Fidel hizo dos disparos con un fusil de mirilla telescópica. La mirilla telescópica es lo que impide el combate porque cuando tú disparas no puedes continuar. En ráfaga no. Y tienes que volver a cargar. ¿Tú entiendes? Exacto. A cargar. ¿Tú no fuiste a la sierra o sí? En la sierra no. No, no, lo mío fue en la calle, el peligro mío, yo estaba en la prisión y estuve en prisión bastante tiempo. Pero además la circunstancia mía era tan tremenda que recuerda que Andrés Rivero Agüero, mi hermano, medio hermano, pero con un amor tremendo. Y cuando yo le dije... Pero vamos a recordar de aquí a la gente, vamos a hacer, estamos haciendo historias, señores, espérate, dame un chance para que mi gente se vaya acotejando en su memoria los que son de esta época. Ahora, imagínense, estamos tirando para atrás hasta el 50 y pico. Cuando, antes de Batista irse de Cuba, él pone ahí a un presidente que lo sustituyera, que era tu medio hermano Andrés Rivero. No lo pudo poner. Hubo elecciones, mi hermano fue candidato, yo no podía estar con mi hermano porque era contrario a Batista, etc. A Batista le agradezco, perdóname, que cuando mataron a Pelayo Cuervo, ¿te acuerdas? Sí. La orden estaba dada de matar a Pelayo Cuervo Navarro y a mí. Y Batista, al enterarse, porque Batista no había dado esa orden, sino gente de él, del grupo de Batista. Batista llamó, yo me enteré después, al hermano de Salas Cañizares, porque a Salas Cañizares... Para salvarte la vida. Para salvarme la vida. Y dijo, a Contiagüero no, porque él no quería la muerte de Pelayo Cuervo Navarro tampoco, Batista no la quiso, él no la ordenó, sino gente junto a Batista. Batista pone en unas elecciones fraudulentas como presidente de sustituto o intensa, lo postula a tu medio hermano. A mi medio hermano, que yo le llamaba a mi hermano y medio, para garantizar el cariño y el respeto. Ok. Y entonces, ¿qué tú crees que hubiera pasado? Y mi hermano es elegido, pero sin una elección general limpia, total. Fue fraudulenta. Algo limitado, oscuro, etcétera. Y entonces, es que mi hermano quería que yo, claro, estuviera con él y le dije, Andrés, te quiero, como a mi madre, como a mi padre. Pero no compartimos las mismas ideas. Pero no puedo, no puedo. Y entonces decidí irme para Venezuela. Y ahí, en Venezuela, fue la historia mía con Rómulo Betancur, con Rómulo Gallego, la biografía mía de Rómulo Betancur, uno de mis, bueno, tengo 35 volúmenes. ¿Cuándo empezaron tus diferencias? Empiezan las diferencias con Fidel, empiezan las diferencias al punto de que si no te vas de Cuba, te la pelan. Y Fidel dedicó seis horas de discurso a hablar de ti. A condenar. Vamos a recordar un poco. ¿Cuándo empezaron esas diferencias? Alguien estaba condenando las veces que me menciona. Y llegó a 500. Y me dice, oye, me cansé. Conté que te mencionó 500 veces el discurso. Así es. Así es. El discurso de Fidel contra mí. Porque era dale y dale y volvía. Claro. Pero es que él tenía el agravio. Un discurso de seis horas, cinco o seis horas, hablando de Luis. Luis, pero las fricciones entre ustedes, cuando él decide desterrarte de la revolución, ¿cuándo comienzan? ¿Cuándo tú te das cuenta que ese discurso anticomunista de él no era real? No, no, pero el discurso anticomunista de él, que es conmigo, es Nueva York, es Canadá, América Latina, y terminamos en Buenos Aires. Y fue en Buenos Aires donde, es que no me gusta ni hablar de eso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ahí se... Bueno... Tuvieron un encontronazo fuerte. Le metí un tortazo. ¿Le metiste un tortazo? Claro. Tenía que hacerlo. Porque... ¿Pero por qué? Porque tú te diste... Porque ya cesó de la línea anticomunista que había tenido... Los discursos de Fidel fueron anticomunistas conmigo, en Washington, en Nueva York, en Canadá, en todas partes, con la familia Bacardí, después en América Latina, pero ya cuando llegamos a Argentina, Argentina cambió. Y cuando yo lo reprocho fue, en fin... Sí, claro. Ese era su discurso en principio y después, bueno, lo cambió, como sabía. Después lo cambió y yo dije, oye, ¿qué pasa aquí? No, no, tú sabes que la política... ¿Cómo que la política qué? Tú me vas a decir qué política lo que hemos hecho y no patria, ideal, filosofía, Dios. Bueno, tú sabes... ¿Y él respondió a ese golpe? No. ¿No respondió a ese golpe? No, y nadie intervino. Eran los cuatro que... En aquel momento había cuatro custodios, ninguno intervino, porque era absurdo, inesperado, raro. Parecía, no sé. Y ahí fue cuando tú dijiste, me tengo que ir de aquí. Mi vida peligra, me voy. ¿Me tengo que ir? Me voy de Cuba, ¿no? No, pero ya, me voy, no. La orden era matarte. Era matarte. Pero claro, a donde quiera. A donde quiera. Y mucha gente en Cuba no sabe la historia esta, porque además prohibieron mi nombre. Así es. Y Fidel mismo hizo una estructura, porque yo... La diferencia comienza de verdad cuando yo dije, ¿cuándo tenemos las elecciones? Y entonces no aterrizaba. No quería convocar a elecciones, quería permanecer en el poder indefinidamente. Y lo dijo en el discurso que le dedicó, lo dijo también. Y lo logró. Que no creía en las elecciones. Mira, yo nací el 6 de julio del 24. Él nació el 13 de agosto del 26. Así que ya yo tengo mi 98, lo voy a terminar de vivir el 6 de julio ahora, voy a empezar el 99. Pero ven acá, dime el secreto de llegar, no llegar a los 98, llegar así, tan lúcido, siempre jaraneando, con una broma. ¿Cuál es el secreto? Mira, si puedes hacer el amor total, físico, mental, psicológico, fisiológico, dale, que ya montó. Eso es lo que más salud te ha dado a ti en la vida. Entonces, ya yo me había reducido en la estatura casi, no llegaba a 5, 9, no llegaba. Y te digo, recientemente, hace un año y pico, cuando cumplí 86 y pico, voy al médico y el médico se me queda mirando así. Y digo, oye, ¿de qué? Porque yo no sabía. ¿Has bajado la estatura? No, no, no. ¿Tu estatura normal cuál era? 6 pies. 6 algo, ¿no? No, no, 6 pies y un poquitico. Así como Fidel también. Decían 6, no, no, pero Fidel era igual, 6 pies igual y yo igual y un poquitico. Pero la gente siempre decía... ¿Con la edad bajaste a cuándo? La gente, a mí me echaban 6, 2, a Fidel 6, 1, más o menos, etc. ¿Con la edad bajaste de estatura? Bajé de estatura y de pronto ahora, con la edad vieja, volví a crecer y el médico me dice, oye, me tocan los molleros, tenía molleros, apretó. Tenemos que reír. No, no, pero fíjense que esto no es lo único. Dice que la estatura te subió también así. Entonces me subí de nuevo y ya casi todo, oye, 5, 11 te diría yo, 5, 11. Señora, estamos hablando de 98 años, ya a punto de cumplir 99. Y regresó la voz. Y regresó la voz. Una pregunta, ¿es cierto que la vista, que uno pierde ya los cuarenta y tanto, lo que le llaman la presbicia, regresa también? ¿La voz? La vista. La mía no. ¿No? No. Dicen que la vista también... Te voy a confesar algo dramático. En Chile me hicieron un atentado, una cosa terrible, porque el odio contra mí era total. Te persiguió por años. Y perdí la visión del ojo derecho. Entonces, después la recuperé un poquito y después creo que la volví a perder. Entonces yo estoy, ahora te estoy mirando con el ojo izquierdo, derechamente con el ojo izquierdo. Ok, está bien, pero eso es válido porque yo estoy por este lado. Entonces él me dice... No, si no te sientes. Es impresionante, 98 años. Solo me dice, háblame un poco alto. Dice que ve por el ojo izquierdo, pero que ha subido de estatura. Esto es una cosa impresionante. Pero si creen que es alucinante ver a este hombre maravilloso... Y regresar a la vida en el desfile este que se hizo. Ahora vamos a hablar de eso. Voy a la pausa. Voy, no te me muevas de ahí. Si creen que esto es alucinante, no se imagina la noticia que Luis Conte Agüero, el doctor Conte Agüero, nos tiene cuando regresemos de la pausa. Se van a quedar con la boca abierta. Ya les cuento. Pero llamen, por favor, llámenme para que me digan qué recuerdan de todas estas anécdotas, estas vivencias, este testimonio viviente del siglo pasado cubano que tenemos hoy aquí sentado en mi hora favorita, 305-396-1454. Mejor acompañada de No Puedo Estar Yo en el día de hoy. Ya regresamos. Y yo. Pues aquí seguimos conversando con el doctor Luis Conte Agüero, periodista y además un gran luchador anticomunista toda su vida, toda su vida. Y ya tiene 98 años. Nos encontramos este fin de semana pasado en el desfile martiano que realizó una gran idea de la ciudad de Jayalía. Tremendo, tremendo. Tú sigues activo en todo este tipo de eventos. Me impresiona verte. Sigo vivo. Si estoy vivo, sigo activo. Porque si me retiro, es como una muerte moral, que se vuelve muerte física. Sí, así mismo. Ahí estaba él. Si me retiro y de pronto me he reintegrado a la vida y quisiera seguir viviendo un poco hasta llegar a Dios. Pero venga, que a eso de seguir viviendo un poco, me han dicho que incluye un nuevo casamiento. No lo puedo creer. Hay casamiento con Z. ¿Casamiento? Y hay casamiento. Te han casado, te han casado. No, con Z me encanta y con ese ya formaliza, ¿no? Puede ser, puede ser. Hay un casamiento, hay parece un casamiento en puertas. Mira, depende de que acepte. Es un gran Adonis conquistador toda la vida, que tuvo sus seis pies y ese carácter que tiene, que de verdad... Mira, mi vida... Enamora, enamora. Te he dicho mi vida espontáneamente. Renunciar a vivir es una estupidez total porque si Dios te da la vida, la naturaleza, la circunstancia, lo que sea, utilízala, vívela intensamente, compártela, no envidies, canta, glorifica, sé poeta, hace el amor, goza la vida. Mientras estemos vivos, no importa la edad que tengas. Para nada. La gente, alguna gente que no me conoce, pero usted no, yo sí soy la gente, pero no puede ser. Sí, la gente... Eso me pasó ayer en una cena. Y cuando te ven dicen, este es Luis Conte Agüero. Pero no puede ser, no puede ser. Sí soy, soy Luis Conte Agüero. Y aquí estoy. Eso fue ayer. Y aquí estoy y aquí sigo hasta el último día de mi vida. Así será. Así será. Si Dios lo quiere. Si Dios lo quiere. Porque yo quiero a Dios. Luis, pero tú me imagino que te levantes, bueno, tienes que tener achaques miles de la edad, pero aún así tú te levantas y tú dices, no, yo no me quedo aquí. ¿Qué es lo que te impulsa? Mira, es que el vigor vigoriza. Parece extraño. Cuando tú te sientes un poco fuerte, eso te anima, te reconstruye, te edifica de nuevo. Y he tenido algún problema con alguien, etcétera, y he salido bien, te estoy diciendo, porque no me gusta presumir de nada, ¿tú entiendes? Pero he salido bien, hasta recientemente. Ha salido bien parado, yo sé. Bien parado. Y eso me encanta. Sí. Eres un hombre, como decíamos, muy conquistador y que enamoró a miles de mujeres, bueno, a miles, no sé a miles, pero a muchas mujeres durante su vida. Y tuviste, ¿cuántos hijos tienes? He perdido dos y tengo tres. ¡Guau! Uno que, no, es que no... Y seguramente de distintas mujeres. No, de dos, de dos, uno que está por llegar, está en América Latina y otro que está acá, se divorció, se volvió a casar, fue un héroe de guerra. Un veterano. Un veterano. Un hijo mío. Tengo el orgullo de él, etcétera. En fin. Qué bien, qué bien. Entonces, lo que hay en el futuro próximo del doctor Luis Conte Agüero es un casamiento, señor, aunque no lo crean. Ahora ustedes díganme qué les parece, qué les parece vivir la vida hasta el último minuto. Y si lo que viene es un casamiento y hay que casarse, o me quiero casar otra vez a los 99 años, ¿qué piensan ustedes de esta revelación, por favor, aquí en mi hora favorita, del doctor Luis Conte Agüero, 305-396-1454? Casarme viene de casa, pero puede ser con Z. Con Z, te casas. También con Z. Pero ¿quién casó a quién? Es una mezcla. ¿Quién casó a quién aquí? Yo me caso con el casamiento, con el amor mismo. El amor es un mandato, es una inspiración. Y rechazarla es un odio. Rechazar el amor es un odio y es una estupidez. Y entonces confieso la verdad que veo bien con mi ojo izquierdo total, con el ojo derecho. Mira, miro para abajo un poco, pero de aquí para arriba no puedo ver. Tú no le escondes nada a la novia, la novia lo sabe todo. Porque me atacaron, eso fue en Chile, una agresión brutal la que me hicieron en Chile. Porque entonces Fidel dio la orden de impedirme. Me impedía mi nombre en Cuba, no me podía mencionar nadie en Cuba después del enfrentamiento. Pero además de eso mandaba a que en mi recorrido por América Latina, me agredieran, me estorbaran. Mira, mi vida es un milagro tan increíble. Te voy a decir, perdóname la vanidad. Yo gané el poeta del idioma español y todo, cosa que tenía que ser Rubén Darío. Y lo dije, Rubén Darío, pero ya me habían dado el premio. Bueno, en los Estados Unidos, en Nueva York, empecé a trabajar. Bueno, gané el premio de poeta del inglés, un año. Y yo, como no me dicen nada, volví a aspirar y volví a ganar el segundo año. Se dieron cuenta, me vinieron a ver, óigame, usted no compite más. Dos años más, usted es el poeta del idioma inglés. Dos años más dos. Y no tuve que escribir, que competir por los dos años que añadieron. Y entonces soy el poeta del idioma inglés. ¡Qué maravilla! Un aplauso para el poeta, señores. Es porque cuando tú compites, la poesía tiene su metro, su estudio. El límite de los versos era 21. Y yo me familiaricé tanto con ello que la gente dijo, no, es que va a ganar siempre. Está prohibido. Y me prohibieron y me dieron dos regalados. Claro, porque ya te era muy fácil. Y entonces son cuatro años. Me tengo que reír de... Mira, la vida ha sido tan generosa conmigo. Tan generosa, tan increíblemente, que yo sería un ingrato, un estúpido y un malvado si no viviera en amor, en fraternidad y en entrega. Y yo vivo así. Y me estás hablando de una posibilidad que yo añoro, que la quiero, que abrazo, que oro y que sea. Que por qué no, hay casamiento en puerta. Y además tú querías hablar de un evento, algo que tienes, una cena. ¿Qué tú querías decir? Bueno, tengo un desayuno este sábado que viene... Pero no es para todo el mundo, ¿no? ...en el POP de la calle 8 y 16 avenida del San Juez. Empezamos... Yo estoy allí desde las 8 y cuarto, por ahí yo llego primero. Y a las 8 y media ya nos reunimos y a las 9 empezamos. Alejana, lo llamé hoy y me dijo que él iba a estar. Alejana, el abogado. Pero ese desayuno no es para... Yo soy asesor de Alejana, el abogado también. Pero ese desayuno no es para todo el mundo, ¿no? Que estamos invitando a todo el mundo. No, para todo el que quiera ir. Sí, ah, ok. Si hay algún enemigo y quiere pelear, peleamos. Un desayuno abierto, no, ya. Ya yo creo que ya esa etapa de las peleas ya para ti, César. Te espero allí. Mi invitada especial. Muchas gracias. Me sigues conmigo allí. Allí estaremos. Es una pena que la novia, la bride, como se dice en inglés, no haya podido estar hoy aquí. ¿Tú estás seguro de ese noviajo? No, yo no sé, que tiene que estar seguro eres tú. Tú tampoco. Yo estoy seguro de mi amor. Y además quiero... Qué bello. Fíjate. Quiero terminar esa... Me encanta, me encanta que estés aquí con ese espíritu. La verdad que me quiero ya dedicar a una sola, a una sola persona, como a Dios, ¿ves? Etcétera. Así que sí, será maravilloso. Tú tranquilo, ahora mismo tú estás... Mira, a partir de este momento y contigo mismo, yo crezco de nuevo. Así que a lo mejor voy a terminar en seis pies. La voz ha regresado, la esperanza, la pasión, la patria. Esto es disfrutar cada momento de la vida, cada minuto de la vida. Y aquí tenemos el ejemplo máximo. El doctor Luis Conte Agüero, que tan gentilmente ha venido hasta aquí a visitarnos y a regalarnos este tiempo de él, que es un tesoro, porque lo está esperando su prometida. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Es venezolana. Y es venezolana. Por eso digo. Bueno, ahí se lo hace. Puede ser si ella se... Esta notición, ahí se los dejo, esto es una primicia, aquí en mi hora favorita. Y a ver ustedes qué piensan, qué piensan de la visita del doctor Luis Conte Agüero a mi hora favorita. Y qué recuerdos ha traído en su memoria de todo este testimonio. Te doy mi corazón al darte la mano. Gracias, mi vida. Ese corazón hermoso. 305-396-1454. Llámenos que regresamos enseguida. ¡Gracias! 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 Cuida tu salud Con Cano Que en esta vocación tenemos experiencia En todo el país, en muchas ciudades te esperamos Y te ofrecemos una vida saludable, una vida nueva Yo estoy con Cano Con Cano Tenemos los mejores doctores Aquí te damos la mano, la salud es lo primero, nosotros te la cuidamos Yo estoy con Cano Con Cano Que la salud es lo primero Y nosotros te la damos Oye, 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 ya está demostrado Con nosotros tú estás bien cuidado Lo mejor de los mejores, Cano está garantizado Nuestros profesionales te devuelven tu sonrisa El mejor transporte de todos se te garantiza Cano, hey, echa pa' acá pa' que te sientas bien Cano, hey, como una familia te vamos a atender Cano, hey, que si te dolía no te va a doler Cano, hey, aquí me cuento todo un vez para qué Yo estoy con Cano Con Cano Tenemos los mejores doctores Aquí te damos la mano Yo estoy con Cano ¿Con quién? Con Cano Que la salud es lo primero Que la salud es lo primero Y nosotros te la amo Cano 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 Cantando por la Vida es el nombre de un evento que busca recaudar fondos para los niños del Hospital St. Jude. Sus organizadores están aquí con nosotros hoy en Mi Hora Favorita. Tenemos a Rosa María Fernández, que es la directora del evento, el director artístico, el director del espectáculo Charles Southerz. Y allá tenemos a la productora Lina Ruiz. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, cuéntenme de esta labor que están realizando. ¿Desde cuándo? ¿Por qué trabajan conjuntamente con el Hospital de Niños St. Jude? Sí. A ver, Rosa María. Bueno, pues en el 2014 iniciamos este grupo de apoyo al St. Jude. Iniciamos con artistas adultos, pero cuando nos dimos cuenta que trabajábamos para niños y jóvenes, decidimos pedir la cooperación de las escuelas, academias y grupos de arte y trabajar con niños y jóvenes. Ellos a partir de ese momento donaron su talento. Nos ha ido maravillosamente bien. O sea, desde el 2014 ustedes están haciendo este evento, se llama así, Cantando por la Vida. Cantando por la Vida. Todos los años lo hacen. Dos veces al año. Dos veces. Lo hacemos. Y recaudan bastante dinerito. Bueno, hasta ahora tenemos aproximadamente 40 mil dólares, que para un grupo pequeñito como el nuestro es una cosa bastante buena. Seguro que sí, Lina. Explícame un poquitico más. Tú eres la productora. Sí. Este evento ha motivado mucho, principalmente porque ha tocado nuestros corazones. Trabajar con los niños de St. Jude es la sensibilidad plena. Es algo que va más allá de nuestros sentimientos. Y entonces empezamos con el grupo de artistas que todos los artistas locales de Miami ayudaban. Era todo gratuito. Pero cuando ya fuimos adentrándonos en nuestros objetivos principales, que era llevar y transmitir una sonrisa a esos niños que estaban afectados, empezamos con este gran director del Teatro Roxy y otros más artistas incluidos, que está de la Escuela Belén, a trabajar ya directamente con esos niños. Ya veíamos una amplia sonrisa. Veíamos aquellas caritas tan preciosas. Y lo más importante, las donaciones llegaban y llegaban, que esa es nuestra misión. Poder salvar vidas, pero también llevarle un rato de diversión. Yo creo que Charlie es el promotor de todo esto como director artístico. Y con quienes trabajan, que artistas suelen participar, cuéntanos. Bueno, la organización de Roxy Theatre Group es una organización de sin fines de lucro. Y tenemos la oportunidad de dar apoyo a este buen, ¿cómo se dice? Tiene mucho que trabajar con los muchachos. Lo hemos hecho tantos años que es natural apoyar esto. Y los muchachos que pasan por ahí, todos los que traen sus talentos de canto, de música, es cosa que de nosotros ya hace 20 años. Y por eso es algo que cabe así. Ya, ustedes como se unieron los tres moqueteros estos. Roxy es la promotora de esta unión, de esta fusión que tenemos con el Teatro Roxy. Y ella como directora, como organizadora general, siempre con sus energías nos fluyen. Y todo está muy lindo. Y también casual, que olvidamos mencionar el apoyo muy importante de la Escuela de Belén. Sí. Está la directora de la banda de jazz, Marlene Urbay. Algo que es, unos integrantes son 60. Que no podemos llevarlo a nuestros espectáculos tan grandes. Porque son desde niños muy pequeños, hasta más adultos, ya adolescentes. Y entonces, realmente, de verdad que es emocionante ver cómo ellos quieren estar ahí para esos otros. Sí, qué bonito. Entonces, este es un evento que, bueno, dónde se realiza, cuánto tiempo dura, qué hora es, cómo es. Cómo uno puede aportar, ir, participar. Es febrero. Febrero 27. 27, domingo, en el Wichester Cultural Advent Center. Y, pero lo hemos hecho en la universidad, lo hemos hecho en teatros, en restaurantes, lo hemos hecho donde hemos tenido la posibilidad. Entonces, este año es en el Centro Cultural de Wichester. Sí. El 27 de febrero a la una de la tarde. ¿Puede participar el que quiera ir? Sí, 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 cómo no. No, lo que sucede es que esta vez estamos limitados por las regulaciones del condado. Nosotros siempre hemos tenido hasta 200 invitados. Esta vez nada más podemos llevar 80. 80. Pero, ahí dice perfectamente dónde puede donar todo el que desee apoyarnos. Claro. Si no puede ir, por lo menos apoyarnos en la donación. Sí, yo pienso que si hay una causa buena donde, si usted piensa dónde puedo aportar mi grano de arena, si hay una organización que lo vale, sin dudas es Sanyud. Y este evento tiene algo muy especial. Y es que nuestra representante del Sanyud en Miami, esta vez va a condecorar con el ceguito, con la distinción del Sanyud y una carta de reconocimiento a un grupo que desde el inicio está apoyándonos a nosotros. Los mismos talentos que el Rosy, que Marlene Urbay, que otras academias, etcétera, que van a estar allí con nosotros y que van a tener esa distinción. Qué bien. No me extraña nada que esta gran idea haya salido de ti, Rosa María, porque eres una gran artista tú también. Y no sé, mírenla bien a ver si la reconocen, porque ella también se ha hecho muy famosa aquí en los segmentos de mi abuela cocina, tocando la guitarra y cantando, bueno, su esposo tocando la guitarra y ella cantando, son un dúo magnífico de cantantes y la verdad es que le ponen mucha salsa a cada programa que van y es muy bonito verlos juntos. Tu esposo no está aquí, pero también es parte de todo este esfuerzo. Somos directores, él y yo, Lina la productora, él el director artístico y así. Un grupo de apoyo, tenemos tesoreros, tenemos esta Marisa Collada, que es tesorera, que nos ha ayudado mucho siempre, está en todos los, con nosotros, está ahí afuera, lo que ya te digo, estamos limitados. Sí. Y todos están invitados al Espacio Nuevo, el Centro Cultural de Westchester. Está precioso ese teatro. Yo sé. Y los niños, ¿cómo se, cuando ustedes recaudan ese dinero, van, se lo llevan, los ven, comparten con ellos, cómo es el, o no oye. Muy pocas veces. Muy pocas veces. Por las características de las enfermedades y ahora más, con las limitaciones que tenemos, quizás está uno que ya ha sido, ya está en remisión y puede asistir a nuestros eventos, pero otras veces no. Trabajamos para ellos, transmitimos nuestras buenas energías y la sonrisa y poder aportar un poquito más. Pero muy pocas veces ellos están con nosotros. Yo conozco, sé de mucha gente, de muchas personas, igual usted que nos está viendo en casa es uno de ellos. Y si es así, llámenos para que nos cuente que suelen aportar desde su casa todos los meses a San Yud. Yo soy una de ellas. Sí. Y sí, pienso que es una causa justa. Muy buena. Muy buena, muy buena. Yo lo hago. Ustedes de los que aporta a San Yud, cada cierto tiempo, todos los meses, cuéntenos, 305-396-1454. Ya lo sabe, el 27 de febrero en el Centro Cultural de Worcester a la una de la tarde, este evento tendrá lugar para los niños de San Yud. No lo olviden. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por venir. Y bueno, suerte, no la necesitan. Yo sé que van a hablar. Está muy bueno y van a recaudar mucho dinero. Exactamente. Y usted, dígame una pregunta más. ¿Ya es miembro de Cano Health? ¿No? Pues no sé qué está esperando. Los médicos primarios de Cano los reciben a las horas que usted le convenga, en la mañana, en la tarde o incluso en los sábados. Si no tiene transporte para ir a ver a su médico, Cano lo recoge. Las medicinas le llegan a su casa, aceptan la mayoría de los seguros. Y lo más importante, el cuidado preventivo. Una vez que escojas a tu médico primario de Cano, sabrás que estás en las mejores manos, bien cuidado las 24 horas del día importante. Y si aún no tienes a tu médico primario, llama ahora al 786-270-0569 porque tú te mereces vivir seguro y sano. 786-270-0569. Seguro y sano con Cano. Y ya regresamos. ¡Gracias! 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 Hablábamos de los niños de San Yuta y cómo nosotros podemos cambiarle la vida y hacer un milagro en la vida de esos niños. Pero a propósito del milagro de la vida, ¿qué son los milagros? ¿Cómo logramos que estos ocurran? Nuestro querido Carlitos Anaya de Cafecito Espiritual está con nosotros esta tarde. Oye, ¿cuánto tiempo? Tanto tiempo y agradecido porque cada día es un milagro. Si solo levantarse, que los dientes no se te caigan, es un milagro. Sin embargo, la gente va a la iglesia o al templo que escojan a pedir un milagro. Es que ya somos un milagro. ¿Cuántas personas, sabes cuánto vale un trasplante de hígado, un trasplante de riñones? Vale más de miles de dólares. Y nos tomamos por garantizado tantas cosas. Y es que cada día, cada momento, cada situación se convierte en un milagro. Es que los milagros deben de ser diarios. Diarios aparecen cosas que el universo a veces no explica. Pero tantas cosas que hoy en día hay que estar tan agradecido de esos milagros que pasan diariamente. Nuevamente, que los dientes no se te caigan. Un niño que sobrevivió cáncer, como mi sobrina a los 16 años, que estás hablando de Sanju, sobreviviente de cáncer. Mi madre que también experimentó y salió de eso. Mi padre que está saliendo también del cáncer. Así que hay que soltar las riendas y entregárselas a Dios porque todo es parte de un plan divino y perfecto. O sea, ese milagro que estamos esperando, X, determinado, no tan vago. Nosotros podemos hacer que ocurra siendo nosotros mismos el milagro. Viendo la vida desde otra perspectiva. Reconociendo que la vida es un milagro. Agradeciendo. Dando pasos hacia ese milagro que queremos. Nosotros podemos ser el milagro. Totalmente. Siempre estamos en el quinto sentido, pero no estamos mirando el sexto sentido. Y el misterio de la vida, yo sé. El misterio de la vida es que verdaderamente en este momento estamos viviendo momentos fascinantes. En entender de que aquello que no se puede ver y que no se puede sentir va más allá de los cinco sentidos. ¿Cómo tú explicas la sanación de personas que de la noche a la mañana que la ciencia funciona así? Yo creo 100% en la ciencia. En la ciencia. Pero el poder de la sanación es muy fuerte. Y ahí es donde estamos pendientes de que somos tan insignificantes al poder del milagro. Todos los días somos un milagro viviente. De que cada día nos levantamos con una razón de qué vivir y por qué vivir. Y yo creo que este despertar de conciencia es solamente el principio de lo que viene este año, Josie. Este es el momento de decir, yo soy un milagro y yo camino con pasos de fe. Cuando caminamos con pasos de fe, todo se convierte en una bendición. Yo siempre he dicho que un corazón agradecido siempre, siempre será agradecido, Josie. Qué bonito, qué bien, qué bien. Usted cree en los milagros. Usted cree en los milagros. Hace algo para que ocurran. Porque es la otra. Yo quiero tal cosa, que es como un milagro en mi vida, ¿no? Pero entonces yo le pido a Dios que me mande ese milagro, pero me quedo sentada esperando el milagro. Bueno, pero también estamos hablando... Entonces eso no va a pasar nunca. Bueno, para mí estamos hablando de lo que el ego quiere y lo que el alma desee. Porque el ego es una cosa de la personalidad. Yo quiero ser famoso, quiero ser millonario, quiero una... Esos son deseos del ego. Pero el alma sabe perfectamente lo que tú necesitas. Y de eso se trata en Cafecito Espiritual. Nosotros te hablamos de los suicidios recientemente y de la soledad, de personas que viven con una soledad grande y siempre están en este vacío. Pero el alma sabe exactamente lo que tú necesitas. Entonces no hay que pedir milagros. Los milagros existen solo por vivir, solo por respirar. Hoy en día miles de personas no van a respirar. Hoy antes de que se acabe la noche será su último respiro. Y el día que empezamos a vivir con agradecimiento es donde empezamos a darle la perspectiva diferente a la vida. Si estamos con ira, con resentimiento, con rabia, con el vacío de que lo que no tengo realmente estás creando una vasija de algo que está totalmente vacío. Pero ya el hecho de respirar es un milagro. Y eso es lo que quiero que el teniente se lleve hoy en día, sobre todo en este año, porque siempre estamos mirando a la carencia en vez de mirar lo que tenemos. Constantemente estamos mirando a la carencia. No tengo esta relación, no tengo este trabajo, no tengo este dinero, no tengo esta posibilidad. Y estás creando un vacío y un hueco que nada va a llenar. Y esa es la perspectiva que yo quiero cambiar en el 2021. ¿Cómo lo lleno? Lo llenamos con la gratitud de saber que cada día es un milagro. Yo soy el milagro de comer, de vivir, de sentir y de amar. El verbo amar es una cosa tan importante hoy en día, porque hay una desconexión tan grande entre lo que es ser una persona espiritual y lo que es ser una persona de servicio hoy en día. Tenemos que aprender a servir. Y esa es la desconexión que yo veo tanto hoy en día, que queremos taparlos con ciertas cosas que realmente no nos llenan. Y al fin de cuentas, cuando pasamos a otro mundo espiritual, no nos llevamos nada, Josie. Quedamos totalmente vacíos. Si viviéramos unos para servir a otros, unos a los otros, todos serían distintos. Total, y por eso este milagro es un diario vivir. El respirar ya es un milagro. El que no se te caigan los dientes en la mañana cuando tú te los cepillas, es un milagro. El que tú te levantes y te vayas a dormir y te levantes al día siguiente, es un milagro, Josie. Esa perspectiva que cambiaron en el 2022, y no venir tanto de la carencia, pero de la abundancia. Yo soy lo que necesito y lo que necesito yo soy. Yo estoy donde estoy y donde estoy, estoy bien. Son afirmaciones diarias, porque vas caminando con pasos de fe. Y yo quiero que todos tus televidentes caminen con pasos de fe. Y vas a ver cómo los milagros se multiplican. Somos multiplicadores de milagros. Y el mundo y el universo es tan inteligente que te trae personas, individuos y situaciones que te llevan a lograr lo que tú te mereces. Sobre todo si las llamas. Totalmente. Si las llamas con esas, con lo que tú mismo te digas. Somos una vibración de magnetismo. Somos manifestación de cosas importantes. No para suavizar el ego. Tus afirmaciones llaman a las personas que te cambian la vida. Yo soy lo que necesito y lo que necesito yo soy. Y estoy donde estoy y estoy bien. Estoy donde estoy y estoy bien. Me gusta ese mensaje, mi amigo. Que qué mejor palabra que el poder de la palabra y la manifestación. No voy a venir de la carencia. Lo que yo necesito en mi vida lo estoy atrayendo y viene a mí. Mi profesor de Kundalini Yoga decía que aquello que tú buscas te cae sufrimiento. Aquello que llega a ti es lo que tu alma necesita. Entonces vamos a empezar en el 2022 con una perspectiva diferente. De que todo está en orden divino. Me encanta ese mensaje. Gracias por traerlo hoy. ¿Y ustedes qué piensan? ¿El milagro eres tú? ¿Qué piensan sobre esto? 305-396-1454. A mí me encantó. Ya, pero sí, ya regresamos. Y es así como hemos llegado al final en el día de hoy. Espero que el programa les haya gustado. Gracias por la sintonía de todos los días. Gracias a Fiorella's Design, que ustedes ya conocen, que siempre me presta estos accesorios lindos. Gracias a SOS Hairstyle por cuidar de mi cabello. Y gracias a Natural Orchids Boutique por las bellezas de orquídeas que nos envía para que adornemos la casa de mi hora favorita. Miren qué bella esta. Por allá atrás tengo otra morada, de color fuerte morado. Son muy preciosas. Visiten la página de Natural Orchids Boutique para que vean todos los arreglos florales con orquídeas que tienen por allá. Muy lindas, muy lindas. Gracias a todos. Nos vemos mañana aquí en mi hora favorita. Los quiero. Cuídense.